Esta es la capital de Holanda y cuenta con alrededor de 800.000 habitantes. Destaca por ser una ciudad que mezcla sus tradicionales construcciones con la modernidad sofisticada del continente europeo. El dominical de Panamericana lo invita a recorrer la sorprendente y polémica ciudad de Ámsterdam. ¡Hola, hola Perú! ¡Bienvenido a Néterlaz! ¡Muchas placer! ¡Muchas divertidas! ¡Dale 1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Sí! Ámsterdam es una ciudad de cuentos. ¡Volá, volá! De varios cuentos. ¡Mi marca no stoppe! Al borde de la euforia y en las crestas del progresismo. Los autos son de la mitad de un tico. Miles de personas viven en botes dentro de los canales y abrumadoramente se mueven en bicis. En una ciudad de miles de bicicletas es un buen negocio. Mira, Walter, arreglar bicicletas. Es un buen negocio para recorrer bicicletas, ¿eh? Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. En Ámsterdam uno puede ser único y feliz. La ciudad más progresista del mundo. La ciudad de los canales, el lugar de los molinos, el país de los tulipanes y el país de Van Gogh. En Ámsterdam se ubican también los lugares más raros del mundo. Templos del insólito que solo pueden sobrevivir aquí como los únicos de su tipo. Imagina rememorar todas las oscuras formas de tortura humana y hacer un museo con eso. Y esta es la más conocida de todas, ¿no? La guillotina inventada por el constitucionalista Guillotin o Guillotin en Francia. O coleccionar las realmente últimas figuras 3D del planeta. Holanda es el país del peatón feliz. El centro histórico tiene su girón de la unión. La famosa calle Kalverstrat llena como hora punta a la una de la tarde por una dietética razón. ¿Y por qué es que hay tanta gente en la calle Kalverstrat? Porque en Holanda no almuerzan. Digamos, no almuerzan como nosotros los limeños almorzamos. Un gran menú y digamos, sopa, entrada y segundo. No, acá comen algo muy muy ligero y acá la comida que vale es la cena, ¿no? Por eso que las calles están llenas. Y acá la gente a esta hora está bastante activa en la calle. Mira, acá está toda la máquina que hace posible esto. Y si estamos en el girón de la unión, tiene que llegar un peruano. Yo vivo en Australia y he venido acá con unos amigos australianos. Estamos turisteando acá, recién llegamos ayer. ¿Qué tal Amsterdam? Muy bueno. Existe también el souvenir erótico, ¿no? Desde las tarjetas hasta las famosas chicas de las vitrinas. Hoy día hay un partido, ¿no? Hoy día hay un partido, hoy día juega el Ajax con el Manchester. Es toda la gente de Inglaterra. Sin embargo, menos conocidas son sus joyas únicas. Como la única y la última galería de hologramas en el mundo. Ni en los TV's más avanzados del mundo, usted podría ver ahora en una imagen como esta bailarina hace un paso estilizado en tres dimensiones. La holografía, causa de un premio Nobel para su inventor, logra eso y sin lentes. Una técnica avanzada de foto con láser para formar tres dimensiones. Ese es el problema. El costo para hacer hologramas únicos no baja de 3.000 euros. Por eso, el arte en hologramas tiene ahora una sola galería, con un solo curador. Pero no todo es solo nobleza. Holanda es el país de las ventanas sin cortinas, signo de transparencia. El de las 2.000 casas en los botes, signo de resistencia. Y el del único museo de la tortura medieval del mundo, signo del destape contra todos los tabúes. Las torturas más emblemáticas y alucinantes, los instrumentos más crueles puestos en orden, para muestra y para conocer que, en la oscuridad de la historia, resultamos siempre los más crueles. Este es un instrumento que servía para que el acusado de un juicio no baje el mentón. Pero si no baja el mentón, no puede hablar. Esa es la gracia de la tortura. Te enjuician, pero no puedes hablar para defenderte. El extirpador de mamas para las brujas. Las trampas de los cuellos. El sarcófago llamado Iron Maiden, como el grupo, destinado a ser literalmente a añicos al prisionero, o los castigos a los pies. Y la guillotina holandesa, que en vez de una hoja de metal, usaba una comba para sacar la cabeza. Todas son máquinas que los holandeses han ordenado por tiempo y procedencia. Este no es un caballito de juguete, por si acaso. A los hombres los subían y a las muñecas y a los tobillos les amarraban pesos enormes, de manera que se desmembraran. Y digamos, en las piernas hubiera un dolor tremendo, ¿no? Hay torturas, aunque parezca broma, para alcohólicos y apostadores. Aunque solo eran para ahogarlos en la infamia. Infamia que en Holanda ahora se recuerda como una atracción. Atracción que produce Amsterdam. Una ciudad de cuento, progresista y liberal. Un cuento que siempre quieres repetir. Una ciudad moderna y segura que no deja de sorprendernos por esa libertad que existe, como el consumo regulado de marihuana y, por supuesto, esa agitada vida nocturna. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, conozca las historias de personas que fueron víctimas de los delincuentes que cada vez atacan con mayor violencia en nuestra capital. Volvemos. ¿Qué ocurrió en esa esquina? Aquí me asaltaron. Y lo peor es que no había nada de gente. ¿Quiénes estaban aquí en su casa? Sola yo. Sola yo que soy discapacitada. De haberme matado el hombre, me ves sola a mí, me mata. Y carga con todo lo que podía. Sangre, miedo, impotencia se mezclan por estas calles. Caminar por la zona residencial de Salamanca significa ahora chocarse con la indignación y las historias de decenas de vecinos atemorizados por la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!